Gracias, estamos de regreso con más noticias. Escucha esto, expertos vaticinan posibles derrumbes de viviendas en los sectores de Cristo Rey y la Agustinita. Esto ante la gran cantidad de casas construidas en concreto en unos terrenos que no son aptos para ese peso, debido a que se considera que los materiales podrían ser muy cargados para esa zona inclinada. Así que nuestra compañera, Joandri Jiménez, se trasladó hacia la zona, hizo un recorrido, y luego vino hasta acá para servirnos esta información. Joandri, muy buenas noches, infórmanos más, por favor. Noticias Telemicro hizo un recorrido por los sectores de Cristo Rey y la Agustinita, y se notó la gran cantidad de personas que se han dado la tarea de construir sus viviendas en lugares inapropiados, sin tomar en cuenta la peligrosidad que representa. Veamos. En esa zona se ha incrementado de manera alarmante la cantidad de viviendas construidas en terrenos altos, corriendo el riesgo de que sufran agrietamientos y hasta que se desplomen. Ojalá, y en el corto plazo no haya un gran terremoto, porque pudiéramos vernos en una situación similar a la de Haití, con tantas edificaciones irregulares que se han levantado en el Valle del Cibao, en La Vega, en Gonao, San Francisco de Macorís, en La Vega, en Moca, Salcedo, Tenares, Santiago. Esa sería una situación difícil. La gran cantidad de viviendas que viven en un hacinamiento total y en lugares de mucha peligrosidad, y que nosotros vivimos en una isla donde constantemente estamos recibiendo ciclones, y además en nuestra isla existen muchas fallas, y no es menos cierto que nosotros estamos ya en el tiempo prudentes para que ocurra un sismo de la magnitud que ocurrió en Haití. El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, y el geólogo Osiris de León, acusan al Ministerio de Obras Públicas de ser responsable de que se sigan construyendo en esas condiciones. Realmente no hay supervisión. La excusa que se da generalmente es que no hay suficiente personal ingenieril para supervisar tantas obras. Pero yo creo que al margen de que haya mucho personal o poco personal, ninguna obra, ni pública ni privada, debe ser ejecutada si no hay la debida supervisión. Lo que tienen que velar, porque las edificaciones se hagan correctamente, es el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos locales. Nosotros como CODI hacemos la denuncia y llamamos la voz de alerta, no estamos tratando de crear pánico, sino de poner candado antes de que nos roben. La parte delantera de las casas se observa muy normal, porque la pintura cubre las imperfecciones. Sin embargo, la parte de atrás muestra la verdadera realidad, y a pesar de eso, las personas que residen en esas casas ignoran que su vivienda no representa peligro. No, yo estoy ahí, me tratando de que haya una pieza, porque tengo dos habitaciones. Bueno, porque es segura que hay una aquí arriba, porque está firme aquí arriba. De ese lado está montada en columna, pero como quiera estar segura, porque la columna de abajo está en control de varilla de una. De igual manera, los técnicos proclaman que se debe reglamentar y supervisar urgentemente la forma de construir. Muchas veces no se toma en cuenta la pendiente, y cuando viene la lluvia, se satura el suelo, sube la presión intersticial y hay un colapso, porque el suelo falla por un aspecto cortante. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que irse reglamentando. Y la gente debe comprender que no debe estar construyendo de forma artesanal. Sino ese grupo de personas que hacen un negocio, a veces sin conciencia, de la parte técnica, y eso, los ayuntamientos y la Secretaría de Obras Públicas deben tener ojo a visor con cada construcción que se inicia, porque siempre estas tienen grandes riesgos. Asimismo, aseguran que se debe realizar un plan a corto o mediano plazo para concientizar a la población del peligro que representa construir vivienda en esos lugares inapropiados. Los expertos que hablaron anteriormente le solicitan a las autoridades que tomen medidas contundentes a los fines de que se eviten que se sigan construyendo vivienda en esas condiciones. En un reporte especial para Noticias Telemicro, Joandri Jiménez. Muchas gracias, Joandri. Interesante reportaje, como siempre, Telemicro.